Este es el caso puntual, el tema del compromiso que tiene la Municipalidad de Villa Dolores con la educación pública y gratuita. En este caso, más puntual, con un convenio que tenemos con la provincia para el mantenimiento de las escuelas que están bajo la órbita de ese estamento de estado provincial. Y que nosotros siempre colaboramos, ¿por qué digo colaboramos más allá del convenio? Porque lo que hacemos con empleados municipales, desde un profesional en adelante, cualquiera sea, o abajo, eso no lo toma el convenio, o sea, no lo toma en cuanto a rendiciones. Nosotros tenemos que rendir únicamente, nos toman la rendición, lo que contratamos servicio de tercero, como aquí está un constructor que tiene monotributo y entonces lo factura a nosotros, y esas facturas sí nos hacen valer para la rendición de estos dineros que recibimos. Nuestro compromiso es, iniciando las clases, en esta escuela industrial para muchos, realmente hemos tenido siempre una presencia, como en todas las escuelas, pero muy importante, tuvimos una presencia con dos aulas, que hacía varios años que tenía una demanda esta escuela y que le habían dado un comienzo, pero nunca más se construyeron, bueno, se las construimos. Es cierto que nunca dispuso el Ministerio de Educación de la provincia a inaugurarla, así que es cierto que también no las inauguramos nunca, pero lo importante es que están prestando servicio. Y ahora estamos más concretamente también con una demanda, una vieja demanda de este establecimiento, que podríamos decir desde la fundación de este establecimiento hace ya unas décadas, que no tenía una sala para los profesores, para las autoridades educativas, que deben tener un espacio más privado para trabajar ellos, y también donde incluye una pequeña cocinita y un sanitario, baños. Entonces, es una obra que tiene 40 metros cuadrados y que estamos llevando adelante a buen ritmo y trabajando y en próximos meses, Dios mediante todo el personal directivo de este IPEN industrial, va a tener ese sueño anhelado de muchos años. También queremos aprovechar en esta reunión con los medios para que ustedes nos transmitan al resto de los señores directores, señoras directoras de los establecimientos que cualquier demanda que haya, que la traigan a la Secretaría Privada del Intendente, quiero manejarlos directamente, personalmente. También le estoy pasando el teléfono al Intendente, el privado, 154-65-796, para que no haya dime y direte que le dijimos, que le mandamos una nota, que no le mandamos, que llegó, que no llegó, porque lo que nosotros queremos, el fin de esto, es que los chicos no pierdan un día de clase por lo que puede ser mantenimiento de escuelas, que es nuestra responsabilidad, no digamos más de lo que tiene que decir la gente del Ministerio de Educación. Y que eso sucedió en estos años anteriores, que Villa Dolores no tuvo ningún inconveniente de perder un día de clase en ninguna de las escuelas por estos motivos de mantenimiento de los edificios escolares. ¿Se está haciendo ya algún trabajo específico en alguna escuela? Ahora le vamos a dar el paso a que dé lectura, el Secretario de Obras Públicas, a ustedes, lo que estamos haciendo en este momento, sino que estamos nosotros esbozando un poco en general, y el compromiso para este año, para este ciclo lectivo 2014. Entonces, nos llegó una nota hace rato del jardín de infantes de la Escuela Unión Panamericana, donde hicimos muchas cosas, nos llegó esta mañana, pero dice que haber venido una nota anteriormente, pero por eso para evitar que no sabemos dónde fue esa nota, que directamente vayan a la Intendencia. Intendente, por supuesto, el presupuesto de la provincia, ¿la Municipalidad sigue poniendo dinero con recursos propios para seguir trabajando en las obras de los colegios? Bueno, sí, 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 le reiteramos que nosotros, cualquier cosa que hagamos desde un profesional, en este caso que está la arquitecta Elena Bringa, antes estuvo acompañándonos el arquitecto Martín Celli, eso no se toma en cuenta para rendición de este programa, o sea, eso lo aporta el municipio. Conclusión es que el municipio aporta una cifra muy importante, porque no sale de otra manera que así, porque le reitero, el programa con la provincia, el convenio con la provincia es de otras características. Y nosotros hay emergencias que tenemos que hacer de un día para otro, o por no necesitar trabajo más chico, que no tenemos tiempo de llamar a concurso de precios, hasta que se presentan los interesados, hasta que se adjudican la obra, puede ser plomería, puede ser edicidad, puede ser pintura, o puede ser albañilería, etcétera, etcétera. Y por eso, eso lo aportamos nosotros. También queremos manifestar que cuidemos los edificios entre todos, los padres, las comisiones padres, los docentes, porque siempre hay detractores. En la escuela comercial pusimos todos los equipos de ventiladores, etcétera, etcétera, y pareciera así que, hemos enterado que Vándalo en estos meses de vacaciones han roto gran parte de todo lo que pusimos, de todas las llaves, todas esas cosas. Y entonces, eso para que nosotros lo podamos hacer de nuevo, tenemos un pequeño trámite burocrático, pero es así, no podemos ir a hacer de nuevo porque está roto, sino que el personal directivo de ese establecimiento tiene que hacer una denuncia a la policía en cuáles son los faltantes, cuáles son las roturas, para que nosotros con ese comprobante de esa denuncia en la policía, se justifique que vamos de nuevo a hacer lo que ya hicimos. No es porque lo hicimos mal, sino que fueron gente anónima, o puede ir también a la policía quien puede haber sido, que rompió todo eso. Entonces, esto que quede bien en claro, que nosotros no debemos ir al otro día que nos avise el personal directivo de ese establecimiento, de otro. Mire, señor Intendente, se rompió, rompieron todo lo que hicieron, así que véngalo a hacer mañana, porque no hace falta pasar mañana. Nosotros no podemos hacerlo así.